Liana Rebollar, quien es defensora del pueblo, para conocer cuál es el diagnóstico que se tiene a esta hora de la mañana con estas protestas que se vienen registrando en diversos puntos de nuestro país. ¿Cómo está, defensora? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. La Defensoría del Pueblo está desplegada a nivel nacional, haciendo seguimiento de las protestas, movilizaciones, bloqueos que se están dando a nivel nacional. Es importante señalar que hay empresas de transporte que están restringiendo la venta de pasajes porque en la Panamericana Sur han habido personas varadas, niños, mujeres, mayores de edad, que son terceros que podrían ser afectados por estas medidas. Lo propio pasó anoche en la Panamericana Sur. Acaba de comunicarnos nuestra jefa que la carretera Fernando Belaunde ya ha sido desbloqueada, en una zona. Entonces, en general, podemos decir que todavía continúan las protestas, continúan los bloqueos. Hemos oído el mensaje a la Nación de la Presidenta de la República y del Ministro de Defensa, dando cuenta que van a tomar acción en la medida, pero lo fundamental que van a promover el diálogo, mesas de diálogo, el acuerdo nacional y la convocatoria al Consejo de Estado. Claro que sí, sin duda eso es lo más importante, de que se pueda llegar a un acuerdo, un consenso que pueda, digamos, beneficiar al país. Estamos hablando, y a propósito de las imágenes que estamos viendo, porque esto es lo que viene ocurriendo en estos momentos en Arequipa. Vemos que en estas protestas hay la participación de pequeñitos, de menores de edad, de niños, de adultos mayores hasta madres gestantes, que pueden resultar sin duda afectados. Entonces, ¿cuál es la participación o cuál es la invocación que también puede realizar la Defensoría del Pueblo al respecto? En realidad, la movilización para la protesta debe ser pacífica, y cualquier persona tiene la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, ante los escenarios muy complicados y donde la violencia puede primar, nosotros hemos ido señalando que la población debe tomar sus propias precauciones y no ponerse en una situación de riesgo. ¿Qué es lo que puede ocurrir con adultos mayores, mujeres embarazadas, niños o adolescentes que vayan a participar? Es decir, no está prohibido que esas personas puedan participar. Sin embargo, en escenarios de violencia, ellos pueden ser las primeras personas en ser afectadas. Invocaríamos a que las movilizaciones sean pacíficas, a que estas personas tengan la precaución de no exponerse a los escenarios violentos. Muy bien. Y en estas manifestaciones, lamentablemente, ya ha cobrado la vida de dos personas. Uno de ellos, un menor de edad. ¿Qué información tiene la Defensoría respecto de las circunstancias en las que estas dos personas fallecieron? Bueno, nosotros sabemos que la primera información es que habría sido por un proyectil de arma de fuego. Por eso es que estamos solicitando que el Ministerio del Interior haga una prolija, exhaustiva y oportuna investigación de cómo ocurrieron estos hechos, al igual que el Ministerio Público. Sin embargo, no son solamente estas dos personas que han perdido la vida. En Abancay hay una persona que está en la unidad de cuidados intensivos, un joven de 21 años que también tiene un pronóstico reservado. Él quedaría de sobrevivir con daño neurológico. Esperemos que eso no sea así. Hay una menor de edad que la Defensoría del Pueblo ha venido coordinando desde el día de ayer para que sea referida hacia la ciudad de Lima, porque ha tenido un impacto en uno de los ojos. Entonces, aparte de la gran cantidad de heridos y contusos que se han dado en Andahuaylas, especialmente en Huancabamba y en la zona del aeropuerto frente a Huinchos, esto nos tiene que llevar a la reflexión. No puede generarse escenarios de violencia en la movilización. Y también a la Policía Nacional el uso proporcional de la fuerza. En este caso, no está permitido el uso de armas de fuego directamente hacia los manifestantes. Esa es una condición que está establecida en el marco regulatorio que ellos tienen para el irrestricto derecho de las personas. Es decir, el uso de la fuerza tiene que ser proporcional a la agresión. Y en este caso, esas personas no estaban armadas. Son menores de edad que estaban en esta movilización. Es una situación muy, muy crítica. Sabemos que han tomado la decisión de declarar en emergencia algunas zonas. En ese sentido, siempre la invocación de la Defensoría es porque esas medidas sean excepcionales, sean absolutamente necesarias. Y obviamente tienen un marco de legalidad. Sin embargo, siempre tiene que respetarse los derechos humanos de las personas. Y hay que señalar también de que la policía ni los estados de emergencia en toda la historia de la conflictividad que la Defensoría del Pueblo viene siguiendo desde hace más de 20 años, han resuelto los conflictos, han resuelto las crisis. Estas se tienen que resolver en la vía del diálogo, en la vía de la concordia, de la generación de acuerdos para poder seguir adelante. Hizo bien la Presidenta de la República en señalar que está en un gobierno de transición y proponer un proyecto de ley para el adelanto de elecciones. Definitivamente será el Congreso y la República el que tenga que tomar definición respecto a ello, porque sabemos que ya hay un proyecto con dictamen que está en la mesa directiva y esto podría llevar las cosas a un cauce mucho más democrático. Creemos que la gobernabilidad tiene que garantizarse y en eso tiene que haber un compromiso de todas y todos los peruanos. Entonces desde la Defensoría del Pueblo, la salida al menos para esta situación que estamos viviendo, esta crisis, porque hay que pensar siempre en situaciones de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Pero al menos en esta situación en específico, ¿la solución sería el adelanto de elecciones? Miren, es una de las medidas que se está reclamando, precisamente los espacios de diálogo como es el Consejo de Estado de las altas autoridades, como es el Acuerdo Nacional donde están representadas fuerzas políticas, sociales, empresariales y también el Estado, son los escenarios donde se puede discurrir las soluciones a esta crisis. Pero también no hay que dejar de lado que directamente tienen que ser oídas las organizaciones de base, quienes tienen una molestia, porque el Perú es un país que está dividido. Los reclamos que se tienen en la capital no necesariamente son los que tienen en el interior del país y en el interior del país los que corresponden a la zona sur, a la zona centro, a la zona norte. Hay una necesidad de darle tranquilidad, por eso es que nosotros siempre llamamos a que sea el diálogo, las vías legales, las vías pacíficas, las que puedan permitir desbrozar el camino hacia la solución de esta crisis. Claro, lo importante es el diálogo y también que se tome esto con responsabilidad y con mucho compromiso, pero cuando vemos episodios como el día de ayer en el Congreso de la República, agresiones físicas, en medio de estas crisis, cuando ya se sabía que habían fallecidos, ¿qué sensación esto puede dejarle a la población? Bueno, en realidad ese es un ejemplo de cómo estamos en el país, ¿no? Un parlamento que tiene que ser el escenario donde la representación nacional discuta ideas se ha convertido en escenario donde la agresión física ha tenido lugar y eso no es bueno para el país porque eso alimenta a aquellos asustadores, a aquellos violentos que están en las calles y por eso es que es importante. Muy bien, ahí vamos a retomar el contacto nuevamente con la defensora del pueblo porque nos estaba dando un tema muy importante y tiene que ver precisamente con no actuar de forma responsable para no dar cabida a estas personas que están asusando y que a veces suelen infiltrarse. Y a propósito de esos asustadores, se lo comento defensora, la tenemos nuevamente con nosotros, ya el ministro de Defensa, Alberto Taro, le había señalado el cese de los prefectos. A propósito de lo que había dicho el día de ayer el ministro del Interior, ¿no? De que habrían asustadores que estarían, digamos, incentivando a las personas a protestar, que habían personas infiltradas. Entonces, la defensoría del pueblo al respecto, ¿qué ha podido detectar? Bueno, en realidad es una responsabilidad del Ministerio del Interior identificar a los asustadores, sean estos autoridad o no, y tomar las acciones respectivas. Nosotros no hemos podido identificar a prefectos, subprefectos que han estado puestos en escena de la supervisión que hemos hecho, que por cierto no llega a todo el país ni a todos los escenarios en concreto de violencia. Sin embargo, siendo responsabilidad del Ministerio del Interior, es bueno que no solamente a ellos, sino a todas las personas asustadoras, violentistas, que están plagando de actos de violencia las legítimas protestas, sean identificados y obviamente sean puestos para que la ley pueda responder frente a sus actos. Lo otro, respecto a los prefectos y subprefectos, siendo esta una nueva gestión gubernamental, están en su legítimo derecho, como lo ha dicho el Ministro de Defensa, de poder cambiar a todas estas personas. Ya hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que iba por la figura de desaparecer estos cargos. Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha pedido que antes de tomar esa decisión se pueda verificar a dónde van a ir las funciones y competencias de estas autoridades, porque sí las tienen. Y también cómo es que ellos, en el proceso de descentralización, van a tener o no viada en un escenario. Porque hay que señalar que la Defensoría ha identificado que en la anterior gestión gubernamental, 16 de estas autoridades estaban vinculadas y tenían registros en el CONARE, 16 del total. Obviamente son autoridades que cumplen una función política a nivel nacional y ellos no deberían salirse del marco para ser asusadores, para generar violencia, precisamente contra el Estado al que tienen que representar y defender. Sí, quería aprovechar también lo que ocurrió el día de ayer en el Congreso y si eso tiene que ver con el debido proceso y la violación de derechos humanos. Algún sector, sobre todo de la izquierda, viene señalando que se han violado los derechos humanos del expresidente Pedro Castillo, ¿no? Quien intentó, pues, instalar un golpe de Estado en nuestro país. El día de ayer se ha aprobado, digamos, despojarlo de esta facultad, de esta prerrogativa que tiene como el antejuicio por ser presidente de la República, pero algunos señalan que esto debió haber pasado por la subcomisión de acusaciones constitucionales. Sin embargo, lo que ha hecho el Pleno del Congreso es aprobarlo para que la mesa directiva presente ese proyecto que fue precisamente aprobado. ¿Se está violando ahí algún mecanismo? Bueno, lo primero que debemos decir es que ha sido un hecho inaudito en el país que un presidente pueda tener esa actuación y ser detenido en flagrancia. Detención que se dio bajo los parámetros de la flagrancia por los presuntos delitos de rebelión, conspiración. Luego se dio cuenta que eran más delitos, uno de ellos el de abuso de autoridad. ¿Qué pasa? El día que vacan al presidente de la República, él pierde la inmunidad como presidente de la República. Sin embargo, hay una protección a los altos funcionarios respecto de la comisión de delitos de función, no de delitos comunes. En ese sentido, la fiscal puede seguir su investigación por los delitos comunes que se le imputa al presidente y por el delito de abuso de autoridad, sí ir por la investigación y presentarla al Congreso de la República. Como creo que hoy día se habría hecho, no tengo la certeza, lo he visto por los medios de comunicación. Entonces, por ese lado, nosotros desde el principio, el día 7, hemos comisionado a una persona para que vaya a la prefectura a verificar cuál era la situación. Se han cumplido con los procedimientos. Lo otro que tenemos que señalar es que cuando se da la audiencia para la detención preliminar del expresidente, a él y a su abogado se les pregunta por el cumplimiento de los rigores del debido proceso, de haber pasado un reconocimiento médico legal, de haberse comunicado con sus familiares, tenía la defensa al costado, y él reconoce que esas condiciones se han dado. Entonces, no estaríamos ante una vulneración de los derechos humanos del presidente, porque le han dado todas las condiciones, incluso para que esté en un área de la DIROES en ATE. Entonces, esto tiene que seguir. Nosotros hemos sido firmes en señalar que los delitos se tienen que investigar. Eso es algo que le corresponde por función al Ministerio Público, al Poder Judicial, y el Congreso de la República tiene que hacer lo que le corresponde respecto de los delitos de función. Muy bien, importante tener esa precisión, sobre todo para que los ciudadanos también conozcan los mecanismos, y sepan y también no se dejen sorprender. Por último, muy brevemente, el día de ayer también, la ex-premier Bexy Chávez, ella había asegurado tras la visita al presidente Pedro Castillo en la DIROES que era un preso político. ¿Pedro Castillo realmente es un preso político? ¿Califica para ello con todas las denuncias y el golpe de Estado que quiso dar? En realidad, el señor Castillo en este momento tiene la condición de detenido por la comisión de graves delitos que se han visto en flagrancia a través de los medios de comunicación. Entonces, a partir de ello, hacer el señalamiento de que es un preso político es dar un paso más adelante dejando a la justicia nacional que está haciendo su papel. Obviamente, en el marco de la justicia penal nacional, en el marco constitucional, el señor Castillo tiene todas las herramientas para recurrir las decisiones que están contra él, para poder ir al Tribunal Constitucional, para poder apelar de las decisiones que se den respecto, no solamente a su condición jurídica de detenido, y eso es lo que está haciendo. Y eso funciona en un Estado de Derecho donde las instituciones cumplen sus funciones. A él no se le ha negado de ninguna posibilidad en el debido procedimiento. Tiene los abogados que le están defendiendo. Ha sido visitado por varios congresistas de la República. En fin, no hay una condición bajo los parámetros de esta investigación de ser calificado como preso político. Muy bien, muchísimas gracias por estos alcances. Ha sido con nosotros la defensora del pueblo, Eliana Rebollar. Muy amable, muchas gracias. Bien, ahora les comentamos que...